que tiene que ver con el maltrato de varios jefes de personas que tienen cargo por encima de mujeres. Lo hemos visto en Vicegobernadoras con respecto a sus gobernadores, sin ir muy lejos, un caso que hemos tocado aquí hasta el cansancio ya de Ciro Castillo. Y ahora con la directora adjunta de la Direza Callao, que tiene medidas de protección, ya se las han dado porque ella acusa directamente a su jefe, el director de la Dirección Regional de Salud, el señor Ismael Paredes, de intento de homicidio, de amenazarla, de coaccionarla, está desesperada. Dice, acudo a ustedes, quiero una cámara de televisión al frente porque tengo que contar lo que me está pasando, la pesadilla que estoy viviendo porque de pronto, más adelante, sea demasiado tarde. Ella está realmente en una situación absolutamente vulnerable. Y lo más triste es que nadie la escucha. La pregunta que nos hicimos, de hecho, Romina Rossi, que es la persona que ha hecho este reportaje, es por qué el director de la Direza querría arremeter de una manera tan brutal contra una de sus trabajadoras. Vamos con la nota. Cada cierto tiempo, Mariel Carina Macedo Estrada registra los rincones de su oficina junto a su equipo. Es que alguna vez encontró un micrófono espía. Hice un barrido, inclusive, en mi oficina, con cierta tecnología para ver micrófonos y encontré un micrófono al cual tuvo que ser desactivado. Desde entonces, la puerta de su despacho permanece cerrada todo el tiempo. Solo puede ingresar personal de su confianza al que se le ha otorgado una llave. La chapa mandé a cambiarla hace ya aproximadamente dos meses. Fue porque, bueno, desde el 24 de enero que ingresé, empecé a seguir con los hostigamientos. Es que esta médico, directora adjunta de la Direza Callao, tiene un jefe al que ha denunciado por tentativa de feminicidio. Porque he tenido seguimiento por parte de diferentes vehículos, motorizados, autos que van a mi domicilio. Yo he tenido que mudarme, inclusive, de casa. Hasta el día de ayer he visto uno de ellos. Para Mariel Macedo, Ismael Alberto Paredes Ábalos, el director de la Direza Callao, es quien está detrás del reglaje. Este es un reglaje totalmente marcado, porque a mí me llegan fotos de actividades que yo incluso realizo durante el día. Me han llegado anónimamente de un número desconocido largo a mi teléfono, como para amedrentarme y decirme, te estamos siguiendo. Han llegado hasta a mandarle fotos de números extranjeros. Además, asegura que Ismael Paredes toma represalias contra los que se acerquen a su oficina, que le pone trabas para hacer su trabajo y que estuvo detrás de una información que se publicó en internet, donde se buscaba desprestigiarla. Vino a mí una trabajadora de Direza a confesarme y a pedirme disculpas, porque ella había participado en un complot y me entregó la evidencia también, para sacar cosas sobre mi persona, mi imagen, desprestigiándome. Este es un chat donde se tramó el complot. Personal de la misma Direza sacaba información falsa para acusarla de haber fraguado documentos. Pero, oye, ay, ojalá Ismael no te juegue sucio. Mira, la única que está metida soy yo, porque tu nombre no he dicho, así que nos la estamos jugando, solo yo. Dale, esta es, Dios mediante salga todo bien. Paredes me propuso, oye, y mi hermana, ¿qué sabes? Allí, pues, podemos conversar directamente con todos, con las redes. Oye, tú en vez de felicitarme, ja, 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 ja. Mi cara me dijo, yo tengo necesidad de cumplir con mis empresarios. Me ha hecho una denuncia a la subprefectura por acoso laboral. Esa denuncia, de acuerdo conmigo, no ha dudado. Lo que asegura Paredes Sábalos es falso, porque como se evidencia en estos documentos, actualmente Mariel Macedo, la directora adjunta, tiene medidas de protección contra él. Además de una investigación abierta por este caso. Mariel Macedo no tiene una idea clara de el porqué de la actuación de Ismael Paredes. En su contra, cree que se trata de una venganza de cuando juntos trabajaron en el Hospital Carrión, o porque alguna vez le confesó que no le gustaba trabajar con mujeres y menos jóvenes. Tengo proyecciones y aspiraciones como todo profesional. Sí, aspiro a diversos cargos. No específicamente a quitarle el cargo a nadie, pero sí aspiro a tener mayores cargos. Nosotros buscamos una respuesta del director regional de salud, el mismo que tiene a personal de seguridad resguardando la puerta de su oficina. Nos dijeron que, como el tema estaba judicializado, no brindarían ninguna declaración. Sin embargo, no se quedó de brazos cruzados. La tarde de este miércoles, todo el personal que elaboraba para Mariel Macedo fue despedido. Un tema de recorte presupuestal, ya no van a poder contribuir a una de esas personas o de esa persona, hasta el día de hoy. ¿Por corte presupuestal están cortando nuestro trabajo? Sí. ¿Verdad, doctor? ¿Estoy haciendo eso porque ya no tenemos? Ya no hay plata, ya no se acabó el presupuesto. Ya no hay plata, ya no se acabó el presupuesto. Aseguran que es un recorte presupuestal. Macedo Estrada, sin embargo, lo ve como un nuevo hostigamiento por parte del director. Pero no esto puede quedar, Dios mío, así, impune, ¿no? O me van a decir que es casualidad. Esta mujer, desesperada, por supuesto, decide llamarnos, denunciar su caso, que está judicializado, es cierto, pero hacerlo público, porque ya no soporta trabajar en esas condiciones. ¿Y qué sucede en simultáneo? Bueno, su jefe, el director de la región salud del Callao, la deja sin trabajadores, la deja prácticamente sola en su despacho. ¿Y no vamos a hacer absolutamente nada? ¿Nos vamos a quedar todos de brazos cruzados? Porque el señor es un inseguro, no le gusta trabajar con mujeres, es un misógino por excelencia de pronto, y le fastidia la presencia de esta persona que, como ella misma menciona en la nota de Romina Rossi, tiene aspiraciones como cualquier persona. Y claro que le gustaría llegar profesionalmente más lejos, sin que esto signifique que quiera serruchar al señor que por lo visto no confía en su propio trabajo. Porque si uno está seguro, ¿qué me importa? Las aspiraciones del resto, bienvenidas sean. Al contrario, qué genial trabajar con personas competentes. Pero hay gente, pues, que no piensa así. Y bueno, hasta eso uno lo podría permitir. Lo que es inaceptable es que la castigue de esta manera, sabiendo que el reportaje salía, recorte presupuestal. Ah, sí, ¿y por qué no a otras oficinas? ¿Y por qué no a otros trabajadores? ¿Por qué casualmente a los que elaboran en el despacho de la denunciante? Es alucinante. Ministerio Público, pónganse las pilas, por favor. Ministerio de la Mujer, a ustedes hay que rogarles, rogarles que se manifiesten cuando lo deberían de hacer de oficio. No esperar que seamos nosotros los medios de comunicación los que tengamos prácticamente que suplicarles cada vez que vemos vulnerado algún derecho de una mujer. Es tremendo, realmente. La cosa cada vez está peor. Y claro que me indigna. Me indigna porque no es justo. Porque finalmente un cargo lo puede ocupar un hombre, una mujer, más allá del género, por un tema de meritocracia, por un tema de capacidad, por un tema de experiencia, por un tema de inteligencia, por un tema de compromiso con la labor que se te está asignando. Me indigna, por supuesto que sí.